corillo que es la que hay les saluda a su amigo el bar torre ya usted sabe para mi canal y mi paginita de youtube para el torre y nada mi gente aquí para traerles el resumen de lo que pasó anoche en el nxt como le dije vamos a estar subiendo contenidos resúmenes y análisis de todos los shows de w ininterrumpidamente por mi youtube y por mi insta también vamos a compartir ese contenido en lo que es mi facebook antes que nada mi gente quiero decirle verdad si usted quiere seguir a enrique pal torre ya no tengo espacio en mi facebook personal luego de la entrevista con gente tenía unos espacios verdad que no se habían llenado usted sabe que facebook permite 5000 amigos cuando son cuentas personales pues eso ya se lleno necesito que ahora si usted quiere seguir el mejor contenido de lucha libre del embeleco deportivo de bar gamer pues pase a mi facebook fanpage que es bar torre en la si me puede dar like por ahí puede seguirnos ahí el espacio infinito así que pase por allá y se agrega al grupo y al corillo de bar torre también en instagram y lo demás es historia el youtube que vamos buscando llevarlo a crecer mucho más ese youtube verdad llevaba tiempito sin subir contenido directo ahí pero ahora estamos de lleno en lo que es youtube así que vamos a resumen del nxt mi gente el nxt de anoche comenzó super super bien y rápidamente con la aparición verdad de los dos integrantes del men y ven del evento de este domingo estamos hablando de nxt vengeance que es como si fuera reviviendo aquel clásico evento de valentine's day massacre donde hace varios años verdad el big show hizo su aparición por primera vez en aquella lucha donde bingman man se enfrentaba a stone call steve busting enjaulado pero eso ya es historia pasada muy buena historia en aquel momento la llegada de paul white en aquel momento conocido conocido como the giant en wcw y llegó el big show pero nada eso es este domingo y los dos integrantes del men y venlo son fin balor y de bruiser weight pito mi gente pito quien fuese verdad este o todavía entiendo que es el hombre que más tiempo ha cargado el campeonato de nxt uk por ahí viene walter mi máquina de destrucción siguiéndole los pasos ahora mismo walter es mi luchador favorito dentro de todo el roster de ww sus luchas son impresionantes si no lo ha visto pase verdad al ww network es lo que le queda de vida porque ya usted sabe que bingman man lo vendió a lo que es pico o mejor dicho lo alquiló por un billón de dólares por los próximos cinco años eh tremenda movida económica del señor man man ya usted sabe en estos tiempos de pandemia que no ha podido tener público no piensa que si era un billoncito de dólares no está nada fácil pero ese es el gran man man este negociante de por sí hombre que siempre ha sabido darle a la bola con los negocios y lo volvió a hacer con ese contrato de pico pero nada ya usted sabe walter lo puede ver en el ww network y nada pito y fin valor están intercambiando palabras cuando de momento suena la música del rater al superstar es quien hace acto de presencia y le deja claro tanto a pito como a fin valor que luego de su lucha él va a tomar la decisión si va a retar por el único título que no ha tenido en su carrera de ww y en el nxt title wow sería bien interesante que es ganar este título verdad pero esto me pregunta a mí a mí enrique baltores en mi carácter personal a mí no me agrada mucho la idea ya que yo entiendo y sigo verdad este poniendo esta este este comentario de que los legendarios luchadores como es luchadores este que ya han tenido unas carreras extensas que lo han hecho todo dentro de la ww no deben verdad opacar el talento que viene subiendo si no deben ayudarlo a subir eso siempre lo dice mi amigo fifi 0 7 conocido como mal borrero sigalo también su youtube tiene buen youtube de gaming y nada y no me gustaría que es ganar el título pero si sería tremenda lucha contra fin valor quizá si entiendo yo en la que fin valor debe ganarle a pitón pitón es muy buen luchador pero el push ahora mismo no le pertenece a no le pertenece a fin valor que me gustaría ver que doble y doble y le permitiera volver a traer su personaje del demon king todos recuerdan el demon king cuando fin valor se transforma verdad en ese personaje mítico y se pinta todo el cuerpo entra con su súper impresionante entrada que varía verdad en el este hizo varias apariciones del demon king y en wwe como tal en el main roster solamente una pero vamos a ver qué sucede verdad este en doble y doble y nada es imposible todo es una posibilidad así que sería muy buen push para para es verdad este luchar contra fin de demon king pero nada yo sigo pensando en lo personal que quien va a luchar por con quien va a luchar el edge es con esa es mi opinión personal porque volvemos a lo mismo pues esa es la razón por la que bad bonnie está ahora mismo en monday night rock y está saliendo en monday night rock porque los ratings de rock están bajitos por ende si tú tienes un luchador que hizo un combo a un luchador tan grande como es lo más obvio es que luche por el título de monday night rock que es la marca que necesita subir los ratings pero nada vamos a ver qué pasa con eso volvemos a lo mismo ayer nuevamente todas las páginas de lucha libre reseñaron que bad bonnie oficialmente iba a estar participando dentro de resermania 37 de hecho esto no lo dijimos nosotros primero pero ya salieron supuestamente filtraciones de que estaba en el performance center este entrenando y obviamente tiene que estar en el performance center entrenando porque no se va a subir en a un green en resermania 37 aunque su participación dentro del ring yo no creo que sea muy grande quizás este él pues hace una que otra movida pero el señor el alquero de la infamia demian prisa es el que se debe encargar de la gran mayoría de la acción luchística pero bad bonnie tiene que hacer su parte así que tiene que entrenar en la segunda lucha de la noche de la raquel gonzález y dakota kai pasaron a la final del dusty road tournament de femenino ya usted sabe el dusty road tournament es un torneo de pareja que la pareja ganadora no solamente se gana la copa dusty rose sino que tiene una oportunidad por los títulos mundiales en pareja lo que no sabía mucha gente es que este título mundial en pareja de femenino de nxt es la primera vez verdad que se van a coronar unas campejonas y eso está súper brutal en mi opinión en mi opinión raquel gonzález y dakota kai no deben tener problemas para ganar esta lucha anoche se vio una raquel gonzález extremadamente poderosa súper fuerte una mujer recibió varias movidas que parecía que ya estaba acabada y no pero raquel gonzález logra ponerse de pie aplicar su power bomb este devastador es un power bomb que ya hace con una mano one hand power bomb y de verdad que esta mujer está luciendo impresionante después de haber derrotado a ria ripley ese fue el pase del batón de la mujer de la powerhouse de nxt y ahora raquel gonzález es quien está metiendo las cabras al corral allí en nxt esperamos verdad que se pueda coronar campeona femenina ahora mismo la actual campeona y o sharay que también tiene que defender el título contra tony storm y la y la otra muchacha ya mismito le digo el nombre que se me olvida este la otra fuerte de nxt así que mercedes martínez si no me equivoco que se llama mercedes martínez otra mujer que está súper grande súper fuerte tiene mucha habilidad luchística así que vamos a ver cómo sale esa lucha pero ya mismito hablamos de ella así que vamos a la tercera lucha de la noche fue austin terry austin terry ya usted sabe un muchacho súper extremadamente fuerte de verdad con un físico impresionante se enfrentó a leon rush leon rush usted sabe un muchacho flaquito pero con mucha habilidad la lucha estuvo bastante buena hubo intervenciones verdad tanto de johnny gargano como de su esposa candace loray el árbitro terminó sacándolo parecía que leon rush podía vencer a austin terry pero lamentablemente sucio difícil y le aplicó lo que en puerto rico conocíamos como el aterrizaje del phoenix la llave de rey gonzález una vez se convierte en el phoenix que es como un corre trepándolo encima de sus hombros y dándole vuelta leon rush es tan flaquito en la que austin terry pudo brincar con él en los hombros y aplicárselo 1 2 y 3 luego de la lucha le vuelve a aplicar el castigo y fue bastante muy buena lucha de verdad que me gustó leon rush vuelve y dijo para ser un muchacho tan flaquito tiene mucha habilidad así que hay que ver lo que pasa con él lo veo verdad como posible retador de santos escobar sería muy buena lucha para el título cruiser way en la próxima lucha mi gente el legado del fantasma la pareja que está acabando los mexicanos capitaneados verdad por el hombre santos escobar campeón crucero se enfrentaron a lucha house party para cualificar a la semifinal del torneo dusty rose de pareja muy buena lucha muy atlética high flying por supuesto en la lucha house party gran metal y y lince dorado siempre dan una súper lucha son unos jóvenes que dominan la lucha aérea y en la lucha en la escuela de una manera brutal en un momento dado tenían a 1 a humberto carrillo si no me equivoco sentado en la tercera cuerda y metal y corrió por encima de la escuela o sea balanceando se impulsando se cayendo en una hurra canada tirando a carrillo hacia afuera guau de verdad de verdad que estos muchachos necesitan una oportunidad para brillar a un nivel más alto porque son excelentes luchadores luego de esa lucha tony storm tony storm se estaba enfrentando a una de las protegidas de robertson brand y por supuesto tony storm es la mujer que va a estar luchando por el campeonato femenino de nxt en una triple amenaza en nxt vengeance ya usted sabe tony storm muy buena luchadora ha sido campeona de nxt y ok tiene un estilo strong style demasiado buena vamos a ver lo que ocurre porque se va a estar enfrentando a nada más que y nada menos que a mercedes martínez la boricua que ayer salió también con una camisa de la bandera de puerto rico puerto rico en la casa mi gente estamos brillando por todos lados en doble y doble y ahora sí que podemos huelernos lo que dijo nuestro amigo 80 y de electro de que puede que haya un campeón mundial que sea boricua vamos a ver lo que pasa con una campeona mundial verdad porque ya la lucha femenina está al mismo nivel de la lucha masculina en doble y doble y así que la lucha sería triple amenaza y otra y la campeona lado la dueña ama y señora del espacio del aire la mujer vuela por todos lados una mujer que no le tiene miedo a nada tony storm y por supuesto la boricua mercedes martínez así que vamos a ver lo que ocurre en esa lucha y espero verdad que de alguna manera la boricua pueda alzarse con la victoria en otro de los encuentros mi gente santos escobar defendió el título ya usted sabe santos escobar como le dije anteriormente el líder de la facción llamada el legado del fantasma él es el hijo del fantasma la leyenda mexicana tuvo que defender el título contra este joven que viene de las independientes que fue subido hace poco a lo que es en éxito contratado hace poco por el doble y doble stallion stallion demasiado buen luchador flaquito verdad como como los últimos luchadores que están llegando últimamente ahora son flaquitos pero ya eso no impide la polla no es la época que ella dejó logan donde todo el mundo tenía que tener un físico impresionante ahora la habilidad luchística pues vale más que los físicos y fue muy buena lucha este santos escobar como siempre verdad luciendo impresionante stallion hubo varios falsos finales pero al final sin ninguna ayuda hay que recalcar no no necesito la ayuda de su gente el señor santos escobar retiene el título de crucerweight de nxt o de wwe verdad porque no hay otro título crucerweight se puede decir que es el título de wwe como tal y al final de la lucha lo que sí estuvo bien curioso fue que no sólo al final sino que a mediados de la lucha aparece scarlet scarlet la manejadora de carrion cross estuvo muy muy atenta a esa lucha no entiendo por qué aunque ya usted sabe que carrion cross la misión de él es acabar con todo el que se encuentra en su camino y no dudo en la que haya un encuentro entre carrion cross y el hijo del fantasma si eso pasara mire no veo ninguna forma de que el hijo del fantasma le pueda ganar a ese animal antes conocido como killer cruz le pueden echar a los tres de delegado del fantasma y para mí que el señor caron cross los destruye a todos con el dulce isaíro pero nada luego de esos segmentos cuando scarlet está bien atenta a lo que es santos escobar en el área del parque se ve la cámara lo está grabando saliendo del estadio y aparece carrion cross y tiene un intercambio con él y le dice tú lo que debes hacer es preocuparte si ganas el título de next y no preocuparte por piton y por fin valor porque si tú ganas el título de next y te tienes te las tienes que ver conmigo interesantísimo esto que me gustaría que pasara que mire a pesar de que es no gana el título o que no escoja a lo que es este el campeón de next y para ir la resermania pues mire una luchita con cambio en cross sería muy buena quizás para la semana que viene o la semana de más arriba en el mismo show de next y sería súper brutal aunque verdad como como está luciendo ahora mismo es que su fuerte en sus luchas está parece que siendo la estamina más que verdad que la resistencia o que sus mismos movidas a este fuerte o sus ataques él está dependiendo de la resistencia 100% las luchas de él están durando muchísimo está luciendo muy bien pero acuérdense que carrion cross no es un hueso fácil de roer es el hombre que la doble oliva subiendo poco a poco y lo está subiendo como una máquina de destrucción así que hay que esperar a ver qué pasa ahí y en el main y ven que ocurrió algo que no me esperaba timothy thatcher y tamaso chapa no se sabe tamacho tamaso chapa la la el rostro de next y por muchos años al igual que johnny gargano se enfrentaron ellos son una pareja ahora y están en el dusty rose classic se enfrentaron a donde es pura era que estábamos hablando de rodrick strong y el señor adam call baby mi gente perdió el hombre es pura era sea donde es pura era que siempre está hablando de la profecía la profecía para que no siguen este y es que adam call dijo y lo cumplieron una vez que en algún momento dado todos los integrantes de en ex de perdón de donde es pura era iban a tener un título ellos lo cumplieron cuando adam call tenía el título mundial de next y rodrick strong tenía el de norteamérica y este bobby fish y y y la o el otro muchacho que se me olvidó el nombre ahora mismo se me fue el hilo era los campeones mundiales en pareja así que él está hablando de cumplir la profecía una vez más no sé hay muchos rumores de que donde es pura era va a subir al main rostel y van a subir como grupo que eso a mí me encantaría pero los quiero ver en es más nada no no veo lugar en monday negro para que ellos brillen como como siempre hablo con mi amigo fifi 07 que es la persona con la mano que hablo de lucha libre no vemos velada a ver en monday negro porque ellos son esa es la tierra de los gigantones como le decimos de los hombres grandes y fuertes y donde es pura es todo su este sus miembros son personas flaquitas por debajo de las 200 libras y pues el macho se vería medio raro ya en el smart down pues tenemos una variedad de luchadores diferentes que ahí sí se puede ver bien la lucha estuvo súper brutal como siempre tamazo chapa luciendo increíble para mí que tamazo chapa necesita si no lo van a sacar del rostel de nxt necesita volver a subir a la escena titular luego de que perdió con carrion cross por la oportunidad para ser campeón de nxt como que no ha vuelto a esa escena y pues tampoco está detrás de johnny gargano que su oponente su archi rival es el batman de su joker así que hay que esperar a ver recuerde tiene que ver este pero no sé si se lo mencioné avanza a la semifinal tamazo chapa y timothy thatcher tiene que estar pendiente este domingo ese evento va a estar brutal en steve engines usted sabe que en este y siempre vota la casa por la ventana los luchadores de vestida en el todo por el todo y sus combates siempre son los más brutales y hoy vamos a estar viendo lo que es el nxt y ok que se transmite a las 3 de la tarde y hoy walter tiene participación así que ya le dije walter es mi luchador favorito así que bien pendiente recuerde seguirme en youtube recuerde darle like a los vídeos compartir comentar recuerde mi facebook enrique torres ya está lleno vaya a bar torres de le like de le fallo en instagram también estamos subiendo contenido y nada se despide su amigo el bar torres como siempre corillo chao